Hello, sabrosuritas emprendedoras, bienvenidos a un video más. El día de hoy te quiero enseñar el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. A lo mejor en cualquier parte, aquí en la red, en YouTube, en Facebook, en cualquier parte. Yo sé, pero lo que tienes que saber bien es por qué lo escribió, por qué se le ocurrió a Robert Kiyosaki hacer este cuadrante del flujo del dinero y con qué intención. El día de hoy te quiero explicar cómo es que funciona este cuadrante, así que te lo voy a explicar ya. Vamos a comenzar por el cuadrante del lado izquierdo, el que dice empleado, ¿ok? Aquí vamos a ubicar a las personas que intercambian su tiempo y su esfuerzo por dinero y pues si no trabajan, no reciben pago. Ejemplo, acuérdate cuando estabas empleado en cualquier trabajo, en cualquier oficina y se te ocurría faltar porque te sentías mal, porque tenías gripa, porque no sé, porque no te sentías bien para ir a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no te iban a pagar ese día, a menos que presentaras una muestra de incapacidad y entonces es ahí cuando a lo mejor te pagaban un porcentaje. Pero ¿qué pasaría si ahí dejaras de trabajar una semana completa? Obvio, te dejarían de pagar o incluso hasta perderías el puesto. Robert Kiyosaki dice que un empleo no es un activo, ya que no se puede vender ni es heredable. Desde la crisis del 2009, los empleos han demostrado ser inestables y poco seguros y es por eso que siempre la gente en este cuadrante tiene miedo de perder la poquita seguridad que tiene cuando es empleado. Y del lado izquierdo, inferior, vamos a encontrar el cuadrante del autoempleado. Robert Kiyosaki aquí sitúa a las personas que tienen su propio negocio, a las estrellas del emprendimiento personal. Aquellas personas que deciden emprender con su oficio, con lo que saben hacer. Por ejemplo, podemos tener aquí un zapatero, una persona que coce vestidos tal vez, una persona que a lo mejor tiene una pollería, una carnicería, en fin, a cualquier persona que tenga su propio negocio. Que incluso rentan un local para poner su establecimiento, su negocio. Pero ¿qué pasa con estas personas cuando se ausentan ya sea por un día, por unas horas o incluso por semanas? ¿Qué pasaría si a lo mejor se encuentran en una enfermedad o en una desgracia a lo mejor familiar y tienen que cerrar la puerta de su negocio? Pues que de igual forma como el empleado dejarían de generar. Aquí está peor la cosa porque el empleado por lo menos tiene un poco de apoyo de parte de la empresa, a lo mejor un poco de porcentaje al mostrar su incapacidad. Pero cuando tú eres autoempleado, pues está claro que tú eres el que genera. Entonces aquí es mayor tu responsabilidad y pues el ingreso es lineal. Así que es importantísimo que si tú te vas a ir de vacaciones, pues tendrías que dejar a alguien encargado para que siga generando tu negocio. Y muchas veces, por ejemplo, un doctor, un abogado, pues definitivamente no puedes dejar a nadie y entonces dejas de generar ingresos así tal cual. En resumen, Robert Kiyosaki nos dice que del lado izquierdo tenemos el cuadrante de la seguridad. En el caso del empleado, en el caso del autoempleado, tenemos un poquito más de seguridad que del lado derecho porque pues tenemos ahora sí la seguridad de que si estamos, generamos. Y por lo mismo, pues dentro de este cuadrante está clarísimo que pues no puedes tener mucha calidad de vida. Porque, por ejemplo, si eres un tendero, para que tu tienda funcione, debe de estar abierta desde la mañana hasta la noche. Así que tendrías que estar ahí casi las 12 horas continuas para que realmente funcione. Lo mismo si eres un dentista, si eres un abogado, si eres un zapatero, no sé, cualquier oficio que tú tengas, pues tienes que estar presente. Así que mucha calidad de vida en este cuadrante no lo vas a tener porque incluso para poder pedir vacaciones o tenerlas, híjole, tendrías que hacer circo, maroma y teatro para conseguirlo. Bueno, ya vimos los cuadrantes del lado de la seguridad. Ahora vamos a ver los cuadrantes del lado de la libertad del lado derecho. Y creo que estos están más padres porque adquieres una personalidad, adquieres un empoderamiento increíble, pero lo mejor es que de este lado vas a encontrar lo que no tienes en el otro lado izquierdo, que es la calidad de vida. Vamos a empezar por el cuadrante superior, que es el cuadrante de un dueño. Y aquí vamos a encontrar a las personas que ya tienen su propio negocio, pero son capaces de dar empleos, son capaces de poderse ir de vacaciones y dejar a una persona encargada del negocio. A lo mejor puede ser una franquicia, no sé, como una franquicia de McDonald's, como una franquicia de helados Michoacán aquí en México, no sé, en tu país una franquicia de algo o puede ser también una empresa muchísimo más grande como Coca-Cola, como Bimbo, en donde ya son empresas que están sumamente estables y puede irse el dueño a cualquier parte del mundo y los empleados siguen trabajando para seguirle generando ingresos. Pero también de este lado vamos a encontrar uno de mis negocios favoritos, que es el negocio del multinivel, en donde, de hecho, Robert Kiyosaki menciona en su libro que el negocio del siglo XXI es justamente el negocio del multinivel y es justamente aquí donde te centras, tú que te dedicas a esto del multinivel, porque eres dueño de tu propio negocio, tienes toda la calidad de vida, tienes toda la libertad de tu tiempo, trabajas desde donde quiera que tú estés, no necesitas estar presente en ninguna parte porque puedes liderar desde cualquier parte de donde estés, solamente necesitas tu celular y lo más fabuloso es que cuando dejas de trabajar, cuando dejas de echarle ganitas, pues no pasa nada, a lo mejor podrías bajar un poquito tu rendimiento económico, pero seguirás cobrando. Esos son los ingresos residuales que va creando uno con el negocio del multinivel. Así que todos los que nos dedicamos a esto del negocio del multinivel estamos justamente en este cuadrante y estamos comenzando a crear grandes ingresos, pero sobre todo a tener verdadera calidad de vida. Este cuadrante me parece padrísimo porque es, como te repito, es el lugar en donde te empiezas a empoderar, empiezas a aprender y temas como administración financiera, administración del tiempo, liderazgo, emprendimiento, todos estos temas que en cualquier empleo no lo aprenderías en absoluto. Entonces este cuadrante está fabuloso porque es justamente cuando empiezas a tener libertad. Y por último, del lado inferior derecho vamos a encontrar al inversionista. Yo creo que este es el sueño de cualquier persona, o sea, tener tanto dinero para poder invertir en todo lo que se te presente. El inversionista está ocupado por el 95% de todo el dinero que hay en el mundo. O sea, es aquí donde entran los verdaderos ricos, o sea, gente como Carlos Slim, como Trump, que se dedican a invertir su dinero en negocios ya realmente estructurados, que funcionan. Por ejemplo, en hoteles, por ejemplo, en grandes cadenas alimenticias, en grandes negocios que sí funcionan y que llevan años ya en la industria. Y entonces ellos invierten para duplicar su dinero. También pueden invertir en bienes raíces. En fin, aquí lo que sí tienes que saber es que el que es inversionista siempre corre riesgos de perder dinero. ¿Por qué? Porque está invirtiendo grandes cantidades en diferentes negocios y a veces pueden funcionar y a veces no pueden funcionar. Pero nunca tiene miedo el inversionista de perder dinero porque así como pierde, gana. Lo cual no sucede del lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero. Ni el empleado ni el autoempleado están seguros de poder invertir en absolutamente nada. De hecho, no lo intentan ni siquiera porque tienen tanto miedo de perder lo poco que ganan que realmente no exponen sus ganancias, no exponen lo que han ganado con muchísimo trabajo. Del lado izquierdo, pues encontramos a toda la gente que trabaja con mucho esfuerzo, que trabaja realmente pesado para ganar dinero. Más bien, pues trabajan para el dinero. Y del lado derecho, pues vamos a encontrar a la gente que trabaja poco, pero hace que los demás trabajen para él. Y pues, obviamente, el dinero trabaja para esas personas. ¿Tú de qué lado estás? ¿En qué cuadrante te encuentras? Si yo te preguntara el día de hoy, ¿estás feliz en dónde estás? ¿Estás feliz en el cuadrante en donde te encuentras? ¿Estás listo para generar más ingresos y tener una mejor calidad de vida? ¿O deseas quedarte por seguridad, por comodidad, por tu zona de confort del lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero? Yo creo que no hay mejor invento que este cuadrante que hizo Robert Kiyosaki para mostrarnos los cuatro tipos de personas que hay en el mundo. ¿Tú en qué cuadrante te encuentras? ¿Estás feliz en el cuadrante en el que estás? ¿Crees que deberías de cambiarte del lado derecho para tener una mejor calidad de vida? ¿Qué opinas? Bueno, como viste, es muy fácil de entender el cuadrante del dinero. Realmente no tiene mucha ciencia. Pero, sin embargo, yo sí quería hacer este video para aclarar algo. Hay muchas personas que sueñan con estar del lado derecho del cuadrante del flujo del dinero. Pero no se trata de eso. Incluso Robert Kiyosaki, en su libro de El negocio del siglo XXI, nos explica que hay que pasar por todos esos cuatro cuadrantes hasta llegar al nivel super top, que sería el del inversionista. O simplemente para pasarte del lado derecho, tienes que pasar por los dos cuadrantes del lado izquierdo. Es decir, que no te los tienes que brincar. Es más, él mismo recomienda que los tienes que pisar todos. Que tienes que vivir cada parte de esos cuadrantes, para que puedas llegar a los cuadrantes del lado derecho con conocimientos y con mucha más madurez para enfrentar cualquier negocio o cualquier pérdida. El cuadrante del flujo del dinero, sin duda, nos ayuda muchísimo para darnos cuenta de que, en realidad, lo que debemos de hacer nosotros es pensar en qué es lo que queremos para nuestro futuro. Cómo queremos envejecer cansados, agotados de tanto trabajo, de estar cumpliendo con una rutina. De hartos y fastidiados del hartazgo, de estar encerrados, de tener un jefe que a lo mejor es opresivo, que no es comprensivo, que abusa de tu tiempo, que no valora tu esfuerzo. O tal vez quisiéramos estar del lado derecho, siendo nuestros propios jefes, realizando lo que más nos gusta, ocupando nuestro tiempo en lo que más nos gusta y teniendo tiempo de calidad. Yo te invito a que realmente reflexiones el día de hoy el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki y hagas un cambio en tu vida. Haz un cambio en el que tú puedas dejar de sentirte obligado, de sentir miedo por el trabajo. Yo creo que a veces sentimos demasiado miedo por hacer el cambio. Yo pienso que hay mucha gente, es más, conozco gente que le encantaría estar de este lado, que le encantaría ser como yo, tener libertad de tiempo, libertad para hacer, para viajar, para trabajar desde donde tú quieras y no lo puede hacer por miedo, por miedo a las seguridades que tiene con ese sueldo que está percibiendo cada 30 días. Así que yo te invito a que reflexiones este cuadrante del flujo del dinero, a que pongas acción en tu vida. Medítalo, porque si eres tú una persona de las que quieren estar del lado derecho de este cuadrante, tienes que acercarte a gente ya de ese lado. Yo te invito a que aprendas mucho más y precisamente en mi curso del 7 de mayo, el curso que empezamos el 7 de mayo, que es el curso de 21 días con PrettyPath, justamente hablamos de cómo llegar a ese nivel, cómo llegar al lado derecho del cuadrante, cómo hacer que tu negocio multinivel funcione, cómo meterte a un negocio multinivel y por qué es tan padre estar ahí. También hacemos un análisis del libro de Robert Kiyosaki que se llama El negocio del siglo XXI y realmente es impresionante todo lo que aprendes y todo lo que alcanza a absorber tu cerebro para que puedas iniciar tu negocio con mucha actitud y con muchas ganas. Así que si no has tomado ese curso, de verdad debes de tomarlo. Yo te dejo acá abajo todas mis redes para que te comuniques conmigo y ya te integres súper ya porque para el 7 de mayo falta muy poco. Además también te quiero invitar a mi canal de Telegram que es totalmente gratuito para ti que por ahí los voy a estar capacitando cada semana. Vamos a tener videos, vamos a tener técnicas prácticas en ese canal y es para ti y para toda tu red, para toda la gente que tú quieras invitar. Es totalmente gratuito y también aquí abajito te dejo el link para que te unas. Y bueno, espero que este video te haya encantado, pero sobre todo te haya funcionado y te haya servido para que entiendas muy bien de qué se trataba el cuadro del flujo del dinero de Robert Kiyosaki y para que entiendas por qué es tan importante que estés del lado derecho. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video de Pretty Pat. Bye!